¡Hola! Soy Luzma y hoy les voy a decir cómo preparo estos frijoles con chiles. Al chile mirasol, también conocido como guajillo, nopalero, les quito la semilla y la avena, también al ancho. Luego pelo los ajos, troceo todos los chiles con tijera. Al chile morita no le voy a quitar ni la avena ni la semilla, pero si ustedes no quieren que quede tan picoso, pues se la quitan. Reservo esto, luego lavo a chorro los frijoles y los dejo escurrir. Entonces en la olla de presión voy a poner un buen trozo de manteca de cerdo, la dejo que se requeme un poco y agrego ahí los chiles y los ajos para que se frían. No deben dorarse ni mucho menos quemarse las semillitas, deben ser nada más fritos. Una vez que están fritos, agrego agua, calculando que sea suficiente para cubrir los frijoles que voy a cocer ahí. Tapo la olla sin presurizar y dejo que hierva. Una vez que esté hirviendo el cocimiento de chiles, agrego los frijoles, tapo, esta vez sí presurizo. Me espero 45 minutos, que es el tiempo en que mi olla cose estos frijoles. En este punto ya están bien blanditos, si su olla necesita más tiempo, pues hay que darle más tiempo. Y entonces con este procesador eléctrico, muelo los frijoles. Agrego en este punto la sal y los voy a dejar hervir, una para que sazonen con la sal y dos para que se me hagan una pastita. Hay que estarlos moviendo constantemente para que no se peguen y se vayan a quemar. Pueden dejarlo lo flojito que quieran, yo los voy a dejar hasta que sea pasta. El punto en que ya está hecho pasta estos frijolitos es cuando yo paso la palita por la olla y se tarda en juntar, se ve el fondo de la olla. Y ya está. Apago, espero que se enfríen un poco y luego los vacío a otro traste. Ya que están tibiecitos, pues ya los puedo untar y usar como yo quiera. Estos frijoles también saben muy buenos fríos, ¿eh? Los pueden usar en lo que quieran, pueden rellenar sopes, tacos para dorar, como fondo de tostada o de lonche. Quedan deliciosos. Ya nomás espolvoreo su queso cotija seco molido. Y su salsita. Y listo, ¿gustan? Hasta luego.